Gracias, compañera presidenta, compañeros senadores, compañeras senadoras. Es momento de que el Senado de la República tome con seriedad, con responsabilidad y con fervor patrio lo que está pasando en el país y que se agudiza en Oaxaca. He estado pendiente de los cabildeos y créanme que entre más tardemos en entrar en este asunto, más muertos, más reprimidos, más encarcelados, más despedidos puede haber en este país. Porque los que gobiernan han caído en el problema del autoritarismo y han caído en el problema de la cerrazón al diálogo. Será responsabilidad el Senado de la República si el día de hoy no atiende con urgencia el asunto que vamos a plantear sobre sus conciencias los muertos, sobre sus conciencias los encarcelados, sobre su conciencia los reprimidos y sobre su conciencia los despedidos y las miles de familias que se van a quedar sin sustento, producto de la cerrazón al diálogo de las autoridades de este país. Compañeros senadores, compañeras senadoras, punto de acuerdo, consideraciones. Primero, la situación de las semanas recientes y la violencia ocurrida en varias regiones de Oaxaca el pasado fin de semana deben terminar. De ninguna manera y bajo ninguna circunstancia debemos aceptar hechos de violencia como los ocurridos, el luto y el pesar que ahora embarga a ocho familias de esa entidad es compartido por todo el país y solo debe de tener como respuesta la justicia y la aplicación de la ley. La vida en Oaxaca debe volver a la normalidad y sus habitantes gozar plenamente de todos los derechos y libertades que establece nuestra Constitución y las leyes. Un pueblo con la tradición libertaria como el oaxaqueño merece que se respete su cotidianidad y gozar de una paz con dignidad y respeto a sus derechos humanos. La respuesta de la autoridad no puede ser la cerrazón y la soberbia, mucho menos la represión. De ninguna manera a una propuesta de diálogo puede responderse con represión y la criminalización de la protesta social. Segundo, los lamentables hechos de Mochizlán, Oaxaca, ponen de manifiesto la incapacidad del gobierno federal para aplicar racionalmente la fuerza, para hacer respetar la ley y al mismo tiempo salvaguardar los derechos humanos. Todos conocemos el contexto social, político y económico de Oaxaca. Cada decisión que se asuma y acción que se implemente deberá realizarse con responsabilidad y sensibilidad. El responsable de la política interior y el que ejerce el mando sobre la Policía Federal debe explicar a la sociedad sus decisiones y acciones en Oaxaca y en las entidades en donde existen movimientos de protesta en contra de la reforma educativa. Sería conveniente que el gobierno estatal compartiera su visión y preocupaciones con el Congreso de la Unión sobre la situación que se vive en la entidad y las decisiones que ha asumido su gobierno. Tercero, el conflicto que se vive en Oaxaca y en otras entidades del país tiene como motivo la implementación de la reforma educativa. Para la solución del conflicto en Oaxaca, sería fundamental que la Secretaría de Educación Pública explicara al país cómo esa dependencia puede contribuir al diálogo y a la solución del actual conflicto. Cuarto, también es importante que otras dependencias involucradas actúen en el marco de su responsabilidad. Por tanto, es indispensable que el titular de la Comisión Nacional de Seguridad informe a esta Asamblea sobre el número de elementos desplegados y las circunstancias que llevaron a las fuerzas de seguridad pública a la utilización de medios letales. Quinto, en el marco de sus atribuciones y como un órgano del Estado mexicano, el Congreso de la Unión, a través de su comisión permanente, tiene la responsabilidad de contribuir a que los hechos de Nochistlán se aclaren y que no se repitan en Oaxaca o en otras entidades del país. Por lo cual, debe dar un seguimiento puntual a las investigaciones correspondientes, escuchar a los sectores involucrados y contribuir a construir el diálogo. Sexto, el grupo parlamentario del PRD lamenta la cerrazón, la ausencia de voluntad y la falta de oficio político de los gobiernos estatal y federal para atender las inquietudes de ese sector del Magisterio que se siente afectado con la implementación de la Reforma Educativa. De igual forma, condenamos enfáticamente el uso de la fuerza y la violencia como herramientas para solucionar los conflictos que deberían ser resueltos por la vía pacífica y a través de la vía política. Hacemos un llamado a las autoridades federales y estatales a evitar los actos de provocación y a garantizar la aplicación de protocolos para el control de manifestaciones estrictamente apegados a los más altos estándares en materia de derechos humanos. Exigimos a la Secretaría de Gobernación que mantenga y consolide los canales de diálogo con el Magisterio a fin de encontrar lo más pronto posible y conjuntamente una salida a este conflicto que lacera la gobernabilidad tanto en el Estado de Oaxaca como en el resto del país comprometiendo la seguridad de la población civil más allá de sus filiaciones políticas y sindicales. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión condena los hechos de represión policial ocurridos el pasado domingo 19 de junio en la comunidad de Nochistlán y en otras regiones del Estado de Oaxaca. Se solidariza con el pueblo de Oaxaca y con los deudos de las personas fallecidas a causa de estos hechos. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión hace un llamado al Gobierno Federal para que, en todo momento, privilegie el diálogo con el movimiento magisterial y proscriba el uso de la fuerza pública, especialmente el uso de las armas de fuego, así como la criminalización, como medios para enfrentar la movilización social. Ciudadana Presidenta, ruego solicito orden a la Asamblea. Por favor, orden para escuchar al orador en turno. Tercero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión cita comparecer a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública del Gobierno Federal para efecto de que expongan ante este cuerpo legislativo los avances en las investigaciones derivadas de los hechos de Nochistlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio. Asimismo, invita al ciudadano gobernador del Estado de Oaxaca a desarrollar una reunión de trabajo con este órgano legislativo federal para efecto de conocer las acciones realizadas de ese Gobierno estatal en ese conflicto social. Cuarto, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión cita comparecer al titular de la Comisión Nacional de Seguridad a efecto de que presente un informe detallado sobre la actuación de la Policía Federal y explique los protocolos de despliegue, uso de la fuerza y utilización de los medios letales en los hechos materia del presente punto de acuerdo. Quinto y último, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión acuerda a la creación de una comisión de seguimiento de las investigaciones relacionadas con los hechos de Nochistlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio, especialmente sobre la muerte de ocho personas, entre ellos un periodista de la localidad. Por la urgencia del problema, ciudadana presidenta, solicito que se ha sometido a consideración de esta Asamblea que sea de urgente y jovia resolución. Por su atención, muchas gracias. Gracias.